Usted hace campañas basadas en asuntos sociales. ¿Por qué en asuntos sociales preivindicativas? ¿Por qué cree que toda la publicidad debe ser así y no mediocre, como ha comentado en la ponencia? No, yo no creo que la publicidad debe ser así. Yo hago lo que siento debe hacer. No me interesa la publicidad, lo que hace la publicidad. Siempre he pensado que sería más interesante hacer lo que hago yo, que la publicidad tradicional, que ninguno más interesa, no es interesante. La publicidad clásica es muerta desde 20 años, finita. Vale. ¿Todo el cambio tecnológico, digital, qué ha supuesto para la publicidad? Nada, es solamente la tecnología que ha cambiado. Una vez se usaban los caballos y después son los coches. Es siempre un transporte más veloce, solamente la velocidad. Pero el problema no es la tecnología, el problema es el contenido, la visión y la emoción. El problema es la sorpresa de lo que se hace. Bueno, usted ha dicho en muchas entrevistas que el artista debe ser libre. Es lógico. Y hablamos un poco de esto, a qué se prefere. Bueno, a decir que el artista debe ser libre parece muy presuntuoso, pero en realidad no lo es. Porque nadie es realmente libre. Pero yo creo que puedes expresarte solamente si lo haces en un contexto de libertad de expresión. Lógicamente estamos todos condicionados por muchas cosas, razones, realidad, pero en todas estas condiciones debe haber una libertad expresiva. Altrimenta no es interesante, no aporta nada de nuevo, nada de alternativo. Y ha hablado hace un rato sobre la relación entre el poder y el arte. ¿Qué relación tienen? Son juntos, totalmente juntos. El poder, cuando entiendo arte entiendo comunicación. Guarda la religión católica sin el arte, sin la pintura de las iglesias, la arquitectura de la iglesia. No tiene el poder. No tiene el poder. ¿Qué produce? ¿Qué produce? ¿La religión? Nada. Solo el poder que la arte le ha dado. La estética. Es una comunicación que hace mucha miedo. Es un poco paura. Es muy violenta la religión católica. El Cristo en croce, flagellaciones, martirio, inferno, diavoli. Es muy paurosa. Es muy paurosa. Es muy paurosa. Es al limite del santo masochismo. Entonces, esto es arte. Es un modo de expresar la religión. Es muy paurosa. Pero puedo ir avanzando y hacer tantos otros exemples. Es un modo de expresar. ¿Cuando te dices, volvo? Pensa a un auto ecuogica, que seguro, pesante, y solida. cuando te digo Porsche pienso en un otro completamente diferente y esto es el arte, el poder de la comunicación que no es un producto específico pero es un valor que cada marca, cada sociedad, cada persona también ha yo hablo de arte un creativo se nace o se hace creativo la creatividad es una consecuencia cuando una persona, un ser humano hace cualquier de único digamos ha hecho cualquier de creativo es un creativo pero es una consecuencia es un vero creativo no sabe de ser creativo si tú penses si tú penses de hacer cualquier de creativo seguramente no hace ni entre de creativo solamente el momento donde no estás seguro de lo que tú haces que será el resultado puede ser que tú haces cualquier de creativo digamos que es una consecuencia de diferentes situaciones que ha vivido que te conllevan a ser creativo digamos no es un coraggio de hacer cualquier que tú no sabe cómo va a ser y no todo cuesta coraggio coraggio si coraggio como se dice orgullo 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 bueno y cuáles crees que son los los retos más grandes los retos de más importantes a los que se enfrenta el mundo de la publicidad en los próximos años yo pienso que la publicidad como entendemos la publicidad es muerta pero entonces no hace más historia la cosa más importante es la sorpresa al retorno la sorpresa y la emoción debe saber crear sorpresa ¿cómo se dice sorpresa? sí, crear sorpresa y la emoción y generar emoción ¿cómo se dice